¿Quién nos separará del amor? El amor de Cristo, tripulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¡Gracias!